Listo. Muchas gracias. Buen día. Amigos, estamos llegando al aeropuerto. Ya nos vamos. Voy a buscar a los muchachos y ver por dónde tengo que entrar. ¿Qué me da entonces, pues? Amigos, vamos llegando a Monterrey. El calor está bien, 23 grados centígrados. Y ahorita vamos a comer algo porque nos estaminamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Oigan, pues ya llegamos aquí al Innova, que está a mi izquierda, y al Invictus de aquí de San Pedro. Y lo que vamos a hacer es elegir un jersey para probar algunas cosas aquí, para ver la cancha que tienen dentro de este local, que es impresionantemente grande. Allá atrás está Roque. Ahí está Rich, ahí está Sam, ahí está Manuel de Crep. Hay unas zonas de básquetbol muy específicas, unas zonas de lifestyle. Nike está muy presente en la tienda. Además de eso, pues tenemos una zona de mujeres bastante, bastante amplia, diría yo. Creo que es de las más grandes que he podido ver. Y además de eso, tenemos una selección bastante buena de sneakers, desde una gama baja, por así llamarlo, de la gama más sencilla, hasta una gama alta, en donde ya son pares caros. Además de eso, encontramos también Pila, encontramos Champion. Bastante padre. Tenemos ahorita un cupón que vamos a utilizar para elegir algunas cosas aquí en la tienda. Así que vamos a ver qué más hay. La Copa es el 3-4. Y ahí vamos a elegir al ganador absoluto de la Copa Tread NBA. ¿Está bien? Empecemos con el 21. Poxte entra a la cancha. Ahí están mis cosas. Fíjate, aviéntalo ahí encima de lo mío. Ahí está Poxte. Ahí está Jordan. Bueno, Jordan de acá. Fuerza Regia. Y es un jugador bien cabrón. Va para el MVP. Está contento. Estamos aquí. Vamos a ver, echamos unos tiritos con él ahorita. Amigos, ha terminado el partido. Perdimos uno. Y gané uno con Roque. Ha sido bastante difícil este juego. Hice un trabajo en equipo interesante. Un defeño y un norteño haciéndolo bastante bien. Bueno, ahorita siguen unas clavaditas sencillas y algo de limpieza. La sorpresa es de quién es el par. Aquí sigue efectivamente el que es el par que vamos a limpiar, que es exclusivo de Invictus. Aquí tomando un taller otra vez de limpieza, pero ahora aquí en Monterrey con los chicos de Clinton, que están allá. Pero vamos a utilizar ahora esta edición de la NBA. Y vamos a limpiar este Jordancito, que la verdad es que se ve bastante tierroso. Y va a ser un buen reto. Va a ser un buen reto. Vamos a ver, ¿qué es pasado, tío? ¿Bien? Muy bien. ¡Ah! Ese es aún más difícil. ¡Güey! Anotarla, güey. Eso vale tres puntos. Sí, güey. Ahí tenemos al señor Ricardo Pedrosa, también haciendo un cáliz, para ver quién va a tener más puntos en esta tercera parte. De zona, ¿no? De arreconsemente de zona, como dice Samarripa. ¡Avísame, Roque! ¿Quién ganó? Vamos a entregar el premio al ganador en puntos. El señor Johnson. ¿El señor Johnson? Sí. Muchas gracias a la escena de la limpieza en México. Muchas gracias al basquetbolismo. Muchas gracias a Invictus. Y a Kred que nos trajo aquí a Monterrey a recibir este buen regalo. Un saludo a mi mamá. Amiguitos, vamos llegando a esta tienda que se llama Two Feet Under, que está aquí en la ciudad de Monterrey. En donde pues tienen bastantes marcas muy chidas, entre ellas Chinatown Market. Les acaba de llegar unas cosas de lentes. Tienen Nike, Adidas, tienen Stans. Tienda bastante completa, marcas bastante chidas. Y tienen cuentas que también a muchos de nosotros nos interesan. Les voy a dar un tour rápidamente para que vayan viendo lo que tenemos. Amigos, vamos llegando aquí a Throne Kicks, que es otra tienda en Monterrey. No la conozco, pero nos está trayendo Roque y el señor Kred. Está allá adelante. Vamos a ver qué nos depara el destino. Bueno, parte del juego de esta tienda es tener cosas bastante selectas como este fragment. Qué cosa más maravillosa. Tienen montones de Yeezy's por acá. Algo de ropa de Baiting A por aquí. Paros chidos. Algunos Air Forces que están bastante buenos. Por ahí un bus. Selecciones Supreme por allá. Y evidentemente toda la sección de Jordan dentro de un 23 perforado que está súper chido. Básicamente esta tienda es la visión de muchas personas. Que coleccionan sneakers. Que les gusta. Además del streetwear. Y todos en conjunto se juntaron para hacer esta tienda posible. Y bueno, eso es parte del fin del vlog. Vamos a cambiar de cámara. Es el fin del vlog. Así que ya saben, pueden conseguir esta parte de CREP ahora por la NBA exclusiva en tiendas Invictus. Les dejo un pequeño videito del anochecer llegando aquí a la Ciudad de México en el avión. Y pues nada, cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Sigan las redes. Estamos regalando ahí algunos boletos para la microtopia. Y nos vemos muy pronto aquí en el canal. Los quiero mucho. Y los quiero ver trompar. Bye.